Justamente lo que suena de fondo, Cartucho y Tamuzú Siempre les meto mal el tilde, ahora después me corregís Cartucho y Edu Pitufo Oro Empardo El enano maldito de la creación Así lo bautizamos a quien conoce el camión y bueno, a quien les habla Buenas tardes, que dice Friquero, Cartucho y Tamuzú ¿Y Tamuzú? Y Tamuzú Y Tamuzú Bueno, así que les pegué un tilde Me encanta agregarle tilde donde no van Las S donde tampoco van Así que Casteles Se va prendiendo Tiene WS 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 Eso sí, pero después se entiende Lo meto como que va Esa es la última WS Perfecto ¿Está? ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? Bien, todo bien, acá andamos Gracias por la invitación Estamos muy contentos, aparte de ensayando Para tomar el show Para el 6 de Marzo Este show que se llama Esparta con Espalda Que lo venimos preparando ya unos cuantos meses Porque estuvimos ya en septiembre en Magnolio ¿Cuándo fue el 11 de septiembre? En el 10 de septiembre Ahí en 10 o 11, si yo no me acuerdo Y es un show que queremos mucho Hacemos canciones de los dos Estuvo muy buena la actuación de Gordo de la Vega La sala llena de Magnolio, la sala muy linda Así que bueno, ahí estamos preparando estas canciones Artísticamente ¿Cómo ha sido esta época pandémica? De preparar, de ensayar, de juntarse medio a la distancia De poder hacerlo? Sí, en realidad, en el enero como que no... Después de las fiestas ahí, nosotros paramos Cuando en la Murga, nosotros estábamos en la misma Murga En esa estante Y cuando se les dijo que no se les iba a arreglar normal No me propongo nada más Bueno, paré la Murga y ya empezaron las fiestas En el enero estuvimos en la playa en un día Estaba grabando el resultado Y ahora en febrero Pablo estaba terminando de grabar un disco Que va a sacar a hablar en un poquito Yo me puse a grabar unos temas Que también, para sacar Y bueno, empezamos a preparar este show Que ya estaba un poco armado Pero tiene cosas nuevas Y además de tener un invitado La producción es a Fede Blois Que se va a sumar al día Chancho Blois A acompañar varias de las canciones Y en la numeración está Victoria Tello Y bueno, esta producción Maxi Pérez Si, está Maxi Pérez por ahí siempre Pero fue un tiempo de descanso también Era necesario? Y bueno, yo me di cuenta que... ¿Este paraste? Yo me di cuenta que... Si... ¿Era necesario el descanso o era necesario? No, si era necesario el descanso por... Yo hacía Julián que no paraba, ¿verdad? En 2007, no sé... Fue un poco raro el paraste Porque también hubo mucha idea de venida Respecto a la suspensión de la prueba Se estiró mucho, ¿no? Yo sé, era como que en un momento Nosotros teníamos la prueba que... Sí, sí En un momento... En un momento... Se empieza a jugar a la cabeza Viste... Vos, qué vamos a hacer Vamos a dar la prueba Lo brindamos 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 Estaba llenando todo Tremendo el laburo viste Tremendo a la barra Pero... Era como que... Era como que... En un momento de... Bueno, vamos a cantar, ¿no? Para los grupos que estaban preparados La prueba era como mucha incertidum Entonces se inspiró mucho A fines de... Casi mitad de diciembre Se prendía... La fuimos poniendo, sí, más o menos en ese tiempo, antes de las fiestas. Pero tenés suspensiones para cerrar después. Cuando vos proyectás en el verano que tenés como laboralmente, como que tenés ese tiempo de carnaval y de laburo, el rabo te corta la vida. Yo no tengo la situación para tener que ser una decisión. Laboralmente, a todos los carnavaleros, a todos los que trabajan con ustedes también. Qué bueno. Claro, vosotros estamos haciendo igual carnaval sin carnavales. Arrancamos esta semana jueves, viernes, sábado, y la semana pasada hicimos domingo. Estamos mintiendo shows. Ayer fue Colomina Che, Los Mareados el jueves, hoy va a ser Yulay Cabrera en el entorno del carnaval. Hemos ido, para ponerle a la gente de alguna manera en el oído, artistas y yo hago en vivo y espectáculos que se originan en torno al carnaval. Bueno, hoy... ¿Puedo pasar un chivito? ¿Puedo pasar un chivito? Sí, sí. Bueno, además de esto que estamos hablando del 6 de Marzo, que ya vamos a seguir hablando... Es lo más importante. Es lo más importante, sí. El 6 de Marzo... ¡Apará que le gustó patria el chivito! ¡Apará que le gustó patria el chivito! Dale, dale, dale. Hoy, sábado 20. El sábado 27, o sea, el sábado siguiente. El trim es un espacio cultural que está ahí mal donado. Y... ¡Pah! Yo no... Ahora busco bien en el... Sí, vas a tirar el chivito... ¿Sabes una cosa? ¿Qué? El sábado que viene, si me invitan, vamos. Sí, bueno, ahí sí. Si me invitan, vamos. Ya están. Bueno, creo que ya... Yo los voy a ir a ver el sábado que viene, así que... ¿Va a ir a ver? Un poquito con ustedes. Y va a ver, sí. Bueno, eh... Bueno, eh... Bueno, hay grandes videos, grandes artistas. El Edén, Lurriós, Fabi Ramírez, Riquel, Miguel Álvaro de Niro, Mati Bravo, y... Lolito y Duarte, en la percusión, y yo canté un poco bien. Así que, armando un cuadro precioso, canciones... Eh... De Antáñez. Se hace una recorrida por los plantios de esto, Asaltantes, Altambang, y... Bueno, de todo un poco. Así que, están todos y todas invitados para... Para hoy, y el sábado de hoy, siempre. Y en este rotero... Que hemos tenido desde el camino del carnaval sin carnaval, y cuando, para ahí, septiembre, octubre, nos contábamos con Juanchi, existía la posibilidad de... De que... De pasar a lo que está pasando. Que no hubiera concurso y que no hubieran tablados, tal y como lo conocemos. Así que, bueno... La idea es agarrar la mochila, y así como estamos buscando el ciberio, empezar a buscar, e incluso producir nosotros, algunas cosas, sobre todo pensando en un contenido radial, claramente, pero también pensando en la gente, que a veces es la que queda de lado, porque conversamos entre nosotros, pero no, hay un montón de gente que le faltó, desde que arrancó la zafra de carnaval, que no es en febrero, sino que arrancó mucho antes, esa de... Oh, nos juntamos, recién hablábamos, en la reunión vecinal, el social de la muñeca, vamos para ahí, vemos un ratamburgo, tomamos algo normal, bueno... Por lo tanto, el próximo sábado, 27, estaremos ahí, en esa azotea, para que la gente pueda disfrutar, porque además, lo que está pasando en este momento es que, hay una necesidad de la gente por salir de espectáculos, y todos los lugares, son lugares chicos, y con aforo reducido, mucho menos. Entonces, por suerte, está buenísimo que esto pase, a todos los lugares reducidos, con entradas adoptadas, hay un montón de gente que quiere disfrutar, por tanto, el próximo sábado, cuando estás en Casa de la Agenda, estaremos disfrutando ahí, de esa linda barra canturreando en una azotea. Lo que pienso sobre esto que vos decías, me acuerdo un mensaje que mandó el Mati García, que estaba también en las actantes, que mandó un día como que, él notaba que el contenido estaba opaco, estaba gris, como que faltaba... Triste. Sí, sí. Como que la gente... Y yo me he cruzado con gente del barrio, eso que salen, que salen en burgas ahí, y que la gente dice, pa, como que no está esa puntada, el atardecito, el mate, bueno, vamos, después vamos, ¿qué te hablaba? Pues fijate que te hablaba ahí, no sé qué, porque esa es una clave. Hay un montón de gente que, por el caso de Pablo Massi, vos en el 2007, que deciden no salir, no hace carnaval, pero tiene carnaval. Entonces después haces una bañadera, haces un local ensayo, haces un teatro de verano, metés un tablado. Pero hoy estamos todos a ciegas, estamos todos a cero, por lo tanto, estamos todos en el mismo momento de vida, desconsertados. No sabemos qué hacer. Claro. Es bravo... Es un Estado también, porque vos... uno se acostumbra, viste, a lo anual, a lo que pasa en estos estados en los meses y en las épocas del año. Y esto es lo mismo, por más que vos niegas carnaval o no conozcas nada, viste, del carnaval de Hamburga, que no haya carnaval también te cambian, porque es un clima que se genera ahí, viste, de las noches, de las tardecitas, de escuchar noticias que están pasando que hay carnaval. Como que ahora, viste, no sé si escuchemos acá en el 24, escuchan ustedes, pero es verdad, es como que el Estado, ¿no? Como que uno... Hasta lo que pasa, hasta lo que pasa lejos del carnaval, febrero, ya sea el desfile, después las llamadas, algo escuchan de carnaval y los que no van a este atreverano, los que no pueden ir a un tablado, se arriman un ensayo. El ensayo, digo club, no es rentista, en el Montevideo, en la industria, se hablaba acá hace un ratito de unión vecinal, y vos, ¿sabés hasta dónde? Hasta lo ponés y chico. Diez años, de repente, a los padres no les gusta carnaval, o lo metieron, pero tiene un aburro, como juntos, sellando a tres cuadras, a dos cuadras, o a tres casas, de donde vive, se mata para el ensayo, va a chusmea, hay eso, o sea, como que le está faltando, con buen clima, o con mal clima, porque hoy tenemos un día precioso, pero esto es otro día que llovía, y en el lugar donde estuvimos transmitiendo... No se ha sido eterno. Vamos a olvidarte. Yo ya perdí la cuenta, que fue el que llevábamos con Juanchi la noche, de cuántas tapas su pendiente. Eran nueve. Y saqué la cuenta cuando llegamos al día diez, sin concurso oficial, que eran siete lluvias, más diemallados de febrero, más los dos días de fiesta del tambor en Mila de Flores. Yo no sé si a esta altura habíamos arrancado la segunda rueda. Yo lo pedí, no. Estaríamos, cuando mucho, en el arranque de la segunda rueda, hablando de un carnaval que empezaba en la última semana de enero. O sea, en casi treinta días hubiésemos tenido quince tapas como mucho de una primera rueda de once. Y además que el otro día hablaba con mi compañera también que me decía, yo no extraño tanto, porque no hay. Ella me decía, no extraño porque no hay. Si me hubiera capaz que estás en la vuelta y dices, ah, qué vestida. Pero... Y arroscarte, aparte, que te cruzás con los compañeros, colegas de otras categorías, o las mismas categorías de Burgas, y decían, bueno, pás, viste, y cómo es lo que le pasó a Keryl, y ya fue en el teatro. Y siempre un ring de arranca y en carnaval seguro. O sea, sin carnaval... Ahora que se viene esto, no sé cómo van a hacer estas cosas. Bueno, les iba a preguntar a ustedes. Nosotros el lunes, en la tarde en el programa, charlamos con Daniel Pascal, director responsable justamente de Asaltantes, a ver qué opinaba él. Estaba en la disyuntiva como director, por un lado, pero él integra la directiva de ahí. Y para él, como director, y al resto, creía que no iba a participar. O sea, que la Mura no iba a participar, ¿no? Porque era un tanto imposible y que ya lo que tenía en cabeza, la inversión, más allá de que las condiciones son, o eran otras, decía que no. Le iba a preguntar a ustedes que les habló algo, les preguntó... ¿Qué tal vez estaba un poco con lo que estábamos hablando? Prendelo a Pablo. No, que decía que iba de la mano un poco con lo que estábamos hablando recién, obviamente, que esa cosa del deseo de que haya carnaval, ¿no? Es como... Me parece que está bueno, pero también es como forzar algo. Yo creo que, más allá de lo que se pierde en que no haya carnaval, naturalmente no hemos acumulado, escuchar y a ver, se pierde eso, ¿no? Lo lindo de ir y recorrer y todo lo que es, también es lo laboral. Muchas y muchos tardemos de trabajar. Pero después me parece que, en esos meses, en esa época del ensayo... Y en esa modalidad. En esa modalidad, en ese clima, me parece que, yo entiendo, capaz que hay necesidad de querer hacer algo, internalizado, etcétera. Pero me parece que también... Es económico. Sí, también. Chico y poné un poco. Me parece otra cosa. Pensemos en el circo, ¿la vez pasamos? Nosotros vamos a tener con la raya una vez para ahora. ¿Abrís, mayo, julio? Pasa otro año y ya está acá. Yo creo que... Nosotros, como integrantes de la Mula Sacate de Compartete, por suerte, tuvimos la suerte de estar ahí, en ese grupo, y con Daniel, que con nosotros fue un crack. Se ha portado muy bien. Sí, es un crack. Es un fenómeno. La verdad que sí, ha hecho tremendo esfuerzo. Y yo creo que esto es como algo medio raro, no sé, entre nosotros hemos hablado, Daniel, con nosotros hemos hablado y supongo que hay gente que se diga si queda a la Mula, pero... Muchos grupos deben estar también, no sabiendo lo que hacer. No sé, no sé. Porque son, no sé cuántas actividades serían. El lunes hicimos un sondeo en la horita y media y hablamos con ocho directores. O sea, fue onda, bueno, ¿qué opinás? Vieron rapidito, allá nos agarró Ariel. Y bueno, se desmadró un poco, bueno, Ariel ahora y aparte está encendido un año, que está encendido. Él mismo se hizo, se volvió a reiniciar, F5 tocó y me cambió la cabeza. Todo lo que voy a hacer es para divertirme. De ocho conjuntos, seis pensaban que no. No solían salir con el Fabio Inolfi a la cabeza, que no. El Pascale que no. Sí dijo el flaco Carlucho que bueno, si se va en los condicionantes sí estaba. Ariel dijo que no. Sé también que los muchachos eran más que no que sí. Me están faltando algunas muras más que... Maxi Horta por la Ternochá. Maxi Horta por la Ternochá. Más bien también que no. Ahí le ponemos 50 y 50. Pero que no, porque aparte de las condiciones supongo que eran, se podía recelar vestuario, no había que llamar escenografía. ¿Verdad? Tenés un mes para escribir y crear. Treinta minutos de actuación. Por ejemplo, para esto será una parodia y despedida. En Hamburga le buscaría la vuelta, también presentación, se aplicó nunca más complicita y despedida. Pero nada, yo lo que creo es que si se hubiera planificado, de repente, con más tiempo capaz que sí se podía dar. Si esto se hubiera dicho, bueno, principio de enero, la primera semana de enero, pensemos que para fines de marzo o principios de abril, creamos, porque en realidad era, la idea es esta, 24 días, 12 conjuntos, dos ruedas, una actuación en no más de media hora y dos conjuntos por noche. era más o menos así, con un jurado especial, no es concurso, si no, se le iba a poner un nombre especial de encuentro, una onda de desastre. No, iba a ser por Tempe, iba a ser por cable. la empresa tiene los derechos de transmisión, obviamente que hay un motivo financiero, monetario, pero no solo para la empresa, sino para los artistas, porque la idea es que el director, en este caso de los conjuntos, que después vería como lo tuyo, iba a estar recibiendo una plata. O sea que la condición era la otra, cuánto recibe el conjunto o el director para poner arriba del escenario el espectáculo. ¿Parece que también los conjuntos se empezaron a bajar porque el 6 de marzo estamos nosotros en Magnolio y parece que no querían comer? Vos sabés que es muy probado, yo creo que sí, porque Magnolio Sala. Sí, la gente de todo país, yo no voy a dar una banda con Canadá, pero no es cosa. Lo puede decir porque no quedan en casa. No, cosa que yo no conozco. No conozco a Magnolio Sala. Aprovechen, pensando en otro montón de gente que no conozcas el Wario, el de la Sala Magnolio que es de las salas más nuevas que tiene la ciudad de Montevideo y que yo sí la conozco, pero cuéntale a Gustavo cómo es Magnolio y qué es lo que se va a encontrar y entrémoslo un poco más en la espalda con la espalda, Pablo. Bueno, Magnolio es una sala que está divina. Todo lo que se tuvo que desplanificar en este año y voy a echar para atrás por toda la pandemia es momento ahora de planificar una salida sábado 6 de marzo, armarla bien, ir a ver espalda con espalda este espectáculo me parece que es una linda propuesta y es una sala divina o sea, es una capacidad tiene capacidad ahora con el protocolo para la mitad o sea que entran 65 personas casi, 70 por ahí y aparte con mesitas el sonido está muy bien muy buena atención ¿Cuántos temas, por ejemplo van a presentar este cartucho y dónde quedó? Son... Son cerca de 20 temas Sí, son 21 temas una hora y media o un poquito más de show la idea es la siguiente que cada uno colabore con el tema del otro y arreglamos el estar las voces hay un segmento donde está invitado el Chancho el Blois agregando mis percusiones ahí que tocan muy bien tremendo músico y después ahí hay un par de canciones que faltamos solos cada uno y después ya volvemos los tres nuevamente a la escena es un show que de verdad yo también o sea, lo vimos en septiembre el año pasado se agotó y estuvo buenísimo es muy... es como una canción al mismo que después podés escuchar esas canciones pero grababas en el disco y... son canciones de los discos que ya me dedicaba a él y están producidas acá está la canción a dos guitarras que ganó voces y ahora con la percusión la verdad que escuchó un medio íntimo que está buenísimo como yo quedé aquí por tele está capaz de grabar alguien y dice pa... nunca más pero la verdad que... pero bueno, pero no somos... no, alentemos a todo aquel que no lo vio que vayan lo vean que después hay que ir tienen sus propias conclusiones digá a ver dónde están de nuevo van espaldando de espalda vos a ver si no... nosotros por lo menos nos divertimos mucho preparándolo cantando y haciéndolo así que... nada, si a nosotros nos gusta también es importante eso ya es... como venían en los tiempos con asaltantes digo de... tenían esos 20 minutos para una audición o... no, faltaba siempre falta pero digamos estaba volteada la presentación salpicó en algo que es lo que tenían la verdad es que el grupo técnico que se armó para la burga es bastante productivo o sea, Maxi Pérez no? el Maxi el Hueso también estaba Camilo de la Vuelta Hernández Marvito, Martín Daniel Fernando y el Messi pero ya estaba todo pronto con Martera estaba todo pronto y empezamos a sacar algo que iba ya había otras cosas aparte de la prueba la prueba ya estaba... ya estaba asallada si y... y... estaba lindo también no? estaba disfrutando lindo y el Lupo estaba divino este... que también creo que van a ir a la presencia que van a ir a la presencia que van a ir a la presencia ¿verdad? si ahora van a apoyar un Pascale se le debería jugar Pascale fue el primer show que hicimos en Magdorio en septiembre el año pasado fue... el que... se apoyó en el fútbol y... bueno apoyaron sus peones no puede como sus peones debe tener un poco más de cariño que nada oficial uno menos no oficial digo no oficial de gorra si no... ni el Evo viste que es grandote Pascale pero cariñoso lo que cosa que... te decuma nada cariachito todo claro que no se enoje no? por suerte no he pasado por esa... a Pascale el hermano lo conozco del basquete lo conozco de la rueda me pasaba de condena porque si no lo sabía un finjue de basco en mucho tiempo claro si si ¿y por ahí no viste algún episodio con Pascale? eh... después de expulsarlo de la cancha no siempre no fue conmigo pero además de eso no 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 pero Daniel se cuidaba más era del... del insulto del grito pero... legalizado ni siquiera de los que se escondían no imposible esconderse pero a la distancia el hermano ya más noye el hermano ya se iba para la baranda ¿conocen la rueda de la cancha? si si yo la acuerdo bueno, viste que tiene hermosas tribunas preciosas y hay un... un espacio entre la barata en la primera fila de asientos hay un espacio entre la barata entre la cancha ¿no? se paraba ahí el rueda de la baranda no no Tampascale... si... abajo de los puertores identificadas aparte imposible no verlo pero el hermano era el que le gustaba ¿entendés? ir hacia el espacio entre la barata y la cancha nooo mi amigo no haga eso le decía claro ahí te pega y queda gemado aparte... a ver... yo siempre insisto con este y nos vamos a mejorar el último puerto pero hay carajo eh... en una cancha de básquetbol en los popularos en el fútbol el resto vos podés hacer... está como que hasta legalizado permitió que se te vas un poco la mano está naturalizado está naturalizado pero está permitido ahora si el juez se desconcentra yo creo que no hay que darle pelota a eso voy ahora mismo existe bueno y se ha puesto un poco más el reglamento más fuerte más firme se transmite todo todo se ve lo que sucede entonces hasta tiene la obligación el juez de retirarlo ponerle a retar un juego pero antes si vas a ver aún no te dejarle al que te está puteando vos concentrando en tu trabajo agarrás el formulario después esto siguiente tomó y le estampabas el formulario la denuncia al club claro y ahí bueno lo que pagabas era o con cierre de canchas o con multa ah vos tenés tu mano venga siempre el delegado inspector cuides cuides para los riqueros que es su hija cuide el cartucho pero esas cosas son difíciles lo que genera el fútbol ¿no? y el básquetbol el básquetbol es más emocional estás ahí pegado a la cancha vos has pasado en una distancia ¿te podés ser una persona claro vos es una persona sí, sí, sí no, yo te voy a ser hermano ha pasado por alguna situación así medio difícil ¿es de la tribuna o así? sufrimos nosotros pasamos momentos muy bien con el Mati pero también ser familia de un jugador de fútbol es bravo viste y aquel ha jugado un cuadro no ha jugado un Danubio o Liverpool viste como todos los cuadros no ha jugado siempre y a veces lo putean y a veces le dan más adelante también entonces uno se calienta y justo estás ahí y no sabes que sos familiar es que ahí vos tenés eso y yo ya un par de veces he tenido viste vos pero mirá que no lo estás jugando ¿en serio? pero que no, sí así bueno se repite como pasa a mí como pico yo no... es buenísimo sé lo viste la violencia pero claro llega un momento como que es que a veces el hincha es muy injusto con el jugador porque nadie quiere hacer mejor las cosas del jugador y el hincha a veces todos nos instabilitamos y esa pasa sobre todo yo soy un chaleiro y viví esa época de Matias y la que están nosotros y entonces es el momento no, no, yo no soy un interno jugador pero bien pero... sí claro he visto un montón de situaciones de esa de que alguien se da vuelta de decirle che de alguien de hermano y ahí es una cuestión tensa porque no te puede agarrar piña en la antigua porque está mal porque es horrible pero después te quedás tipo yo he visto gente que tú 20 minutos y en un momento se da vuelta y dice mi hermano ¿qué hace? bueno, decíme que... no, es un crack hay de todo hay de todo hay de todo también hay que entender que ese espacio de ser hincha es un momento de descargue por eso tengo que estar... pero bueno a veces... pero está bien vos también en el momento salte si da bueno y saque mi hermano vos sabés que Matías me conté una vez que vivió contigo una situación así él estaba viéndote a vos tocar y parece que había gente que te gritaba ¡eh Pablo! ¡es una nota! ¡eh! ¡es acordé! ¡es acordé! se vivió algo así pero no, no, no huele que lindo era... por lo menos yo disfrutaba mucho cuando lo iba a ver ahora no podía verlo con toda la materia está bueno está bueno antes de la segunda pausa y seguir escuchando a Pablo Riquero de Martín Gintamuso previo de espalda con espalda el próximo 6 de marzo el mandoño sábado las entradas están a la venta Pablo de María 10-15 llega la data contundente, secas asaltante con patentes bajó la cortina y no será parte de esto que se está formando para hacer un carnaval en un ambiente televisado y sin público les he entendido para la música que si salen a ganar salen a ganar pero el carnaval lo entiende en los barrios y si no están las dos es muy difícil que pueda existir y por lo tanto Daniel Pascal ya comunicó en la vez la no participación de los alcaldes de los barrios tremenda data de información en vivo aquí en la tarde de colados el camión el verdadero carnaval disfrutándolo desde el rincón de los silberios recién un 14 de julio en una esquina bien en Uruguaya y donde compartimos una charla con Pablo Riquero perdón con Pablo Riquero y con el carnaval y con el carnaval para disfrutar lo que va a hacer espalda con espalda el próximo sábado yo lo digo con la guitarra Castor dijo no, no, Pánez no, no, Pánez no, no, Pánez no, Pánez a mí me gusta escucharlos y verlos cantar y tocar y darme el micrófonete Castor dice no, no, tranquilo me está explicando la prueba que está bien en la época para eso nos queda el último vlog que viene ahora podamos están cómodos pim pum pam y nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde en el rincón de los llueveos con Pablo Riquero y el cartucho y Tamuzo claramente que va por ese lado y al compañero diga cartucho no, Pánez quiero comentar una cosa porque en realidad nosotros acá venimos a discutir un toque que es del duro este duro que va a estar en la espalda con la espalda y nuestro productor Maxi Pérez se enojó está enojado está enojado porque en realidad hay este espacio para espalda con espalda y él acaba de publicitar un toque con otro grupo con otro grupo pero claro en términos futbolísticos podrían haber cambios podrían haber cambios están diciendo así como me dijeron que a Santarte no sube bueno a mi pueden haber cambios lo vamos a conversar después siempre que nos pensamos cartucho estás este vamos a ir al bar a ver la semana Maxi Pérez siempre protestando caminando haciendo grupos cariño no Maxi no Maxi es una amiga la verdad es como ustedes ahora porque te metió la prueba no él quiere haga lo que quiera con el conjunto y diría yo pero no Maxi se la viene claro que está todo bien pero la equifiaste ayer que la equifiaste y granita ya la dejó ya la dejó lo que hago estoy cantando yo creo que no estuvo mal creo que estuvo fuera de tiempo era tipo en el cierre che gracias por la oportunidad nos vemos hoy de noche una cortita ahí al minuto 2 pegó una patada pero te estaba dando vueltas porque cuando yo le dije chico me dije vamos a estar ahí me dice para adelante y ahora pero no quien escribió quien escribió el muerto el muerto está caliente todavía yo pensaba invitar a la gente a que fuera a mi tú no estuvo mal estuvo fuera de tiempo quien escribió la mecha no es mala la mecha no es mala el tema que estuvo fuera de tiempo quedó fuera de tiempo aparte ustedes no saben la cantidad de amigos que yo le toco la guitarra y canto que es peor y a mitad de precio va a completarlo va a completarlo y a mitad de precio y a mitad de precio va a ser la de los bandoleros me voy a bailar vales con mi hermano ya lo sabe ya lo sé ya lo sé hacemos la pausa en este caso como siempre con los amigas de a todo color pintura tienen 4 casas llegaron a minas 18 julio 8, 9, gino panina, el mato, nada cuña, figuero, gina, ceci de monterio, sus dos casas solo Luis Alberto re las casas de tracas y juanico 2, 4, 87 y 7, 35 para refaccionar al pintar tu casa y ahora también todo para salir del sanitario Luis Alberto de Barrera que ha sido hecho un tour en 2, 4, 80, 70, 79 a las 21 volvemos en vivo por M24 desde el mismo lugar del reenconte de los cielos para festejar un nuevo cumpleaños de Yulay Cabrera con invitados hace 10 años que hace Startup entre 8 invitados cerca para que vayas haciendo diente justamente David Luzardo estará aquí con nosotros a partir de las 21 con el mejor sonido de la mano de Juanchi Castella ya sabés que Cambio Argentino tiene sus dos casas de 18 de julio 9, 7, 5 y ahora también en sucursal aeropuerto de Carrasco Cambio Argentino te vas a encontrar el mejor precio de tu transacción de moneda depósito bancario para explorar este sentido todo el servicio Habitat y juegos de azar Cambio Argentino en sus dos locales 18 de julio 9, 7, 5 al igual que en sucursal aeropuerto de Carrasco la pausa Sebastián Rosa lo pone al aire desde M24 donde 17.9 FM y 102.5 para Maldonado